Música 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 Y por esto el rojo, y por esto el rojo, el cardenalito. Cantaba en su jaula triste un cardenal, cuando el preso canta es por no llorar. Llegó un muchachito y las puertas le abrió, y a la libertad contento voló, y a la libertad contento voló. Y por esto el rojo, y por esto el rojo, el cardenalito. Y por esto el rojo, y por esto el rojo, hasta que la espina se va a dar un palito. Cantaba en su pluma y por esto el rojo, y por esto el rojo, y por esto el rojo, el cardenalito. Cantaba en su jaula triste un cardenalito.